Ella es rapera o simplemente canta De quien, de esta piba De rapa, en teoría le va al rap El diseño Antes de que venga alguien a decir Mausito, pero el diseño es demasiado frenético Me está petando el cerebro Porque tengo TDAHQ, no sé qué, Nordic Está guapísimo, ¿vale? No tiene sentido No faltan frames, ¿vale? No faltan frames No es estrambótico No te va a dañar la cabeza, más lo que ya la tienes Dañada, nada por el estilo, ¿vale? Está buenísimo Es un estilo Ciertamente único, ¿eh? Es un estilo de trailer Ciertamente único Para bien Me sorprende Me quedó así con cara de Pero estaba bien hecho, ¿vale? Aquí un estilo muy a lo Un estilo muy a lo A lo Jinx, ¿sabes? Esto me encanta, ¿vale? Aquí de por sí El tema de los colores y tal Y Con la cosa esta de pintura Muy al estilo a lo Jinx Del League of Legends, ¿vale? Me gusta Hombre, en teoría Ella y Ella y Silver Wolf Son del mismo lugar, ¿no? Supongo que por eso Las vestimentas están Tan parecidas, ¿no? Pero Pero eso O sea, las dos son del mismo mundo, ¿no? Entonces, claro Bien hecho Esto que sea muy modo Valorant ¿Es coincidencia? No, obviamente Obviamente no Que literalmente El trailer se ponga así Y que haga referencia A tal O sea, quiero decir Si te pone la barra de vida El que ha Ha tomado una kill De un monkey El mapa Full Valorant, ¿sabes? De repente Está guapísima El ping Los FPS, ¿sabes? O sea Es claramente referencia A Este tipo de juegos ¿No? Es KDA ¿Cómo que es KDA? ¿Cómo que es KDA? ¿De qué hablas? Hombre, es Es Como que KDA ¡Ah, no! ¡No veo nada! ¡Dime de rapa! Se van a quejar ¿Cuánto ¿Cuánto quieren apostar De que algo malo La van a sacar? Como siempre ¿Cuánto quieren apostar? KDA es una banda de LOL Sí, pero Sí, sí, sí Pero ¿A qué hace? ¿O qué les pareció? ¿O qué? O sea, que tienen que ver KDA Que yo no me he dado cuenta ¿Aquí? ¿O dónde? Al skin de Akali El skin de Akali De Akali No estoy enterado A ver, déjame ver Déjame ver Es que creo que hay dos ¿No? Es que hay dos Ah, la primera La primera La primera La primera La primera La primera Claro, claro, claro Claro No sé yo ¿Por esto? Bueno Un estilo Es un estilo Compartido ¿No? Supongo Ah, vale Vale Por eso Por la cena del tren Vale Ya decía yo Dije Estoy intentando maquinar Y he llegado Ah, la cena del tren Vale, vale, vale Claro Es que a ver Ha salido otra Y yo estaba con La del Allout esta Y dije Hombre No ¿Sabes? Hombre No Para nada ¿Sabes? O sea La La Los KDA Allout Me parecen feísimas Vale Me parecen feísimas Tengo que decirlo Las primeras Me parecen God Esta Me parece God Eh Si viene colaboración Badrann Por Star Rail Ojalá 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 Bueno Pegaría todo el estilo Pero bueno Pegaría todo el estilazo Pero bueno No se falta apostar Pasará ya Habrá gente quejándose Yo también quiero Tengo hype Es que parece Full Full Lo del Valorant Bueno Valorant Overwatch Etcétera ¿Vale? O sea El icono de la ultimate En medio La kill arriba El ping Los FPS El mapa El arma La vida O sea Es full Valorant Me encanta Me encanta Que les haya sudado El nepe Y digan Si se parece a Valorant ¿Qué pasa? La ultimate De rap Pues si Se parece a un gameplay De un De un tal de estos ¿Qué pasa? ¿Sabes? 240 FPS además O sea No se fueron humildes Diciendo Bueno 60 FPS No, no 240 ¿Vale? Que se jodan los pobres En fin Eh Si Yo banco Lo que dice Kyoya Banco Que los trailers Tienen que ser más vistosos Y menos gameplay Porque hay gente Va a haber gente A apostar lo que quieran Va a haber gente Que va a decir Bueno Está guapo Pero Como que sus habilidades No se ven ¿No? Gente Se supone que es un video promocional No sé qué No veo mucho de la última Mucho de sus habilidades El ataque de carrera Y yo Cállate 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 Kétaro Referencia Gente Yo tengo bloqueado el Kétaro No sé No sé qué ha dicho Pero Si le he atinado Al ser por algo O sea Si he atinado Por algo será Vale O sea Quiero decir ¿Tú pa' qué quieres Gameplay? O sea Voy a ser serio ¿Tú pa' qué quieres gameplay? Si tienes la prueba del personaje Y evidentemente El personaje va a venir O sea ¿Pa' qué? ¿Pa' qué quieres gameplay De trailer? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? O sea Yo pa' qué quiero ver Gameplay en el trailer Si el gameplay Ya lo voy a ver en game ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Yo para qué quiero? No sé O sea Yo no veo Los trailers De los personajes De LOL Poniendo un gameplay Y aburrido De 15 minutos Farmeando Bro Cállate O sea Hermano O sea Bro Vamos a ser serios No Hacen trailers Videos musicales Y todo el mire que tengo Obvio O sea Imagínate el trailer De las KDA De LOL Spleteando la pantalla En 5 Y poniéndolas 5 A farmear O sea O sea O sea El gameplay Para eso tienes El directo De la versión Donde te explican Quién es Rapa Qué hace Rapa Qué Vía es Qué clase es Sus habilidades Su ultimate Su pasiva Su técnica ¿Para qué quieres ver El gameplay otra vez En un video promocional? Eres deficiente Así te los voy a decir ¿Vale? Me refiero A la gente Que piensa así ¿Vale? No a ustedes Obviamente A la gente Que piensa así En plan de Ay pero es que no he visto Nada de gameplay ¿Para qué quieres gameplay hermano? Eres deficiente ¿Para qué quieres gameplay? Ya tuviste el El streaming ¿Para qué quieres otra vez? Es que la gente no piensa O sea El chiste es Crear bardo Sí Es como el trailer De la Cigwine En En O bueno Los últimos personajes En el Genshin Me la pela Me la suda Completamente Yo quiero ver Al personaje Deslumbrante ¿Sabes? Con animaciones Atrayentes Tal Meriketengue No quiero Ver Cinco minutos De trailer De Del Kins Balanceándose por una liana Y ya está No me interesa eso O sea Ya lo vi en el streaming Ya lo vi en los posts de Twitter Y lo voy a ver En la prueba de personaje ¿Para qué quiero verlo Otra vez en su presentación? ¿Para qué? No sé ¿Para qué? Que haya detalles Por ejemplo Cuando se desliza ¿Sabes? Que haya detalles En el trailer Con sus habilidades Está guapo Por ejemplo Aquí cuando se desliza La rapa Con la Le digo patinete Pero Con su coso este ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Dónde está? Que había un momento Donde se deslizaba Por ahí ¿Sabes? Aquí Con esto ¿Sabes? Que va deslizándose Por ahí Está Está bien Pero no No lo muestran Como gameplay No No demuestran A rapa Deslizándose Por el Por el mapa In game De Honkai De esta rail ¿No? Es en plan Bueno Está dentro de la animación Y ya está ¿Sabes? La animación De la ultimate Por ejemplo Que está guapísima Pues la ponen Pero no la ponen Como si estuvieras No ponen esta animación Como si estuviera entrando Después de Confrontarse al dinosaurio Este de monkey ¿Sabes? Simplemente la ponen Como una transición Más no como parte De un gameplay ¿Sabes? Lo ponen Pero sin ser Una demostración De gameplay Sino una demostración De animación Sin más Aquí su Su ataque Después de la ultimate Pero no lo ponen Como gameplay Lo ponen como parte De la animación Punto O sea Me parece guapísimo Y si hay gente Que se queja Porque no hay suficiente Gameplay Es que son deficientes O sea Y me da Me la suda Ofender Como pasó la anterior vez Me la suda Ofender a quien Tenga que ofender Si te queda el saco Te quedó Te quedó Crack ¿Vale? O sea Si te quedó Te quedó Y si te quedó Fue por algo ¿Vale? Entonces Calla ¿Vale? Eso sí Ya me calenté Ya me Ya me calenté ¿Vale? Entonces claro Ya está Venga Que está guapísimo Quiero ver ese contenido Que es en tonterías Van a ver todo el rato Ostras Ha subido a 600.000 En lo que estamos hablando Wow Sin más Está guapísimo Resumen Es un poco más Ha subido a 600.000 Que es un poco más Que es un poco más Que es un poco más Un poco más